Bueno, episodio 25, tú eres bien necio hermano, porque te invito hace tiempo y tú querías el 25, cuéntale a la gente por qué Ubaldo Davis quería el episodio 25. Son los 25 años, man, lógica. Va a salir el episodio 25 por los 25 años de la cáscara. Bueno, el 25 años de la cáscara, primero te doy gracias por venir hermanito. Y a mi brother, Fernandito. Buena, buena, buena. Man, ¿qué tú sientes? Y para hablar de eso me emociona mucho, porque tú sabes que yo estoy desde el comienzo con ustedes. Este man era un bebé cuando hacían la cáscara. Es más, yo creo que saliste como de 5 años. Sí, teníamos como 5, 8 años cuando hacían la... Bebé. Que grababan en la casa. Es más, yo me acuerdo cuando estabas escribiendo en mi sala. Gracias, que esa casa nunca nos la has cobrado para grabar. ¿Te acuerdas? Era la casa más yeye que grababa. ¿Cómo se llamaba el segmento ese que era de... Ahí grabaron los rejeros, el ID de los rejeros. Grabaron también el segmento este de Abdullah, que el man quedaba... Pitagretzinamón. Pitagretzinamón, que el man quedaba quieto, ¿no? Que freeze. No había presupuesto para... Ajá, que no había... Y me acuerdo que escribían en la casa. Y me acuerdo, mi mejor herramienta de la cáscara era cuando estaban en El Dorado. Y tú me dijiste a mí un día... Dice que viene un man a hacer un casting... Cuando ese man llegue, me metió a la mesa. Y el man entró en el fondo, brother. Y era como... Esa oficina era bien rara, porque estaba la entrada... Que era la que trabajaba la secretaria, que lo usaban para jugar Red Alert. Nada más para eso. John López, este poca de loco. Red Alert. Este man tenía su oficina. Le abrió un pasillo y en el final estaba el todo. Mosh, este man me dice... Y me metió a la mesa. Man, entró un man a hacer un casting. Cholito. Y apagan la luz. Y le han aventado... Se fue el capito. Como cuatro... ¿Cómo se sabe nada? Eso ya no existe. Eso ya no existe. Porque tú veas el número de teléfono. El directorio telefónico. Directorio. Y se escuchaba y dije... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! Cuando el man prende la luz... Es más que ni me dolió. Sí, Mosh. Apagaron la luz de nuevo. Y en esta vuelta... Ahí uno fue zapato. O sea, hay que buscar ese video para decirte lo que... Y lo mismo pasó en la teletón. Me llevan a la teletón estos manes. Este man me mete diciendo que yo era salserín. Tiene como 12 años. Dije, no, que este man es salserín. Me meten backstage. Llegamos al backstage. Recuerdo que estaba Potito. Y Potito dice... ¡Ey! ¡Dejen el relajo, loco! Dije, Oli. Abajo de la mesa. Mi tío... Mosh. Empezaban a hacer esa vaina. Era un desu... Es que cuida, lo era un peladito. Se le llegaba un golpe. O sea, es una... ¿Te acuerdas de Patatús? Claro. Bueno, en Patatús un día... Uno de los primeros shows que nos invitaron... En La Pepa. Fuimos a Patatús y en ese tiempo La Pepa tiraba papeles. ¡Ofi! Y así, así, tiraban papeles. Y un desgraciado hijo de puta... Agarró un cenicero y lo envolvió en papel. En papel. Y ha tirado el cenicero. ¿Y a quién le da? No estaba del miro, porque seguro que todo el miro... De la del miro. A Potito. Horrible. La Lava metió aquí en la cabeza el man quedó... Y nosotros, bueno, se acabó el show. No habíamos ni empezado el show. Estaba empezando la canción de Melito. ¡Ofi! ¡Sí! ¡Pam! Se acabó el show. Cobraron otra plata. Vamos a Palante. Gracias, Potito. No tuvimos que hacer show. Vamos con una brecha aquí en el hospital. Y vaina. 40 palos por... Cogerle punto. Pero bueno. Bro, dime una cosa. 25 años, ¿cómo arrancó esa vaina? ¿Cómo terminaste en esa vaina? ¿Cómo...? Porque lo que yo quiero que mucha gente sepa es que, mira... La gente que ve nuestro target, pero que ve esta vaina, que sobre todo muchos pelados y mucha gente que está yendo para adelante, hoy en día se vende mucho la idea de que tú amaneció y ¡pam! Tú estás montado. Amaneció y... ¿Quién es el negocio? Amaneció y ya eres exitoso. Sí, porque esa es la culpa de las Kardashian. Y no saben... Sí, pero... La gente sabe, que piensan que todo es ¡pim, pam, pum! Es uno en un millón. ¿Y cómo arrancaste tú? ¿Cómo dices tú a trabajar en tele? Yo arranqué fue en... en el periódico, en El Camaleón, un semanero que... Los lunes, brutal. Sí, qué locurado. O sea, estos días nos estamos poniendo a ver... Ese periódico vendía 96.000 ejemplos en esa época. Era una locura. ¡Wow! Hoy en día el periódico que más vende puede vender es 60. Yo creo que es la que... Estamos hablando de 20 años después. Bueno, Amane, estábamos en ese programa, en El Camaleón, y yo quería hacer un programa del Camaleón en televisión. Me reuní con Peter Díaz, Tatiana Padilla nos llevó a TVN. Pero el grupo que conformaba El Camaleón, tengo que decirle, eran súper creativos, pero muy irresponsables. Demasiado responsable de esos manes. Y al final no se dio. Yo me quedé con un poco de cosas escritas. Y conozco... En ese día me diga Toño Fraguel, el de adelante.com, me dice que... Eh, voy a salir un programa de televisión que se llama La Pepa TV. Y es que de verdad, yo tengo esta vaina escrita. Entonces conocí a Milton y la vaina. Y le llevo todo lo que yo tenía escrito. Me acuerdo que fui a su casa, se sorprendió un domingo. Le llevo todas las vainas, y me dije que hay tan cool y salí desde el segundo programa. Ya después de ahí, yo veía que el programa estaba muy encasillado. Y nosotros sí tenemos... Habíamos trabajado mucho con política en El Camaleón. Así que yo no tenía miedo a la política. Y le decía esto más, es que tiene que tener algo más político. Y ellos estaban con el miedo de la vaina. Y yo es que, ¿por qué no salen a la calle? Ya sé, para que no se vea todo el casillado, que se vea calle, gente, interacción con la gente. Y me dicen, no, no, ¿quién quiere salir? Y yo no iba a salir, porque a mí no me gusta salir en televisión. Y es que bueno, yo lo hago, pues. Entonces, ese día me puse una gorra, yo nunca usé gorra. Ese día me puse una gorra. Ahí a la derecha. Y salí en la vaina, y me acuerdo que la primera pregunta fue, ¿cuántas vacas tiene el toro? Y a Neclemán, es que tú siempre usas gorra. Y tú usas, no sé qué, y pensé que eran como unos vacas, y fue, entonces la manca, porque acabo no tuviera su vaina, y yo, puta, quedé con gorra. de verdad, no usé gorra. Y bueno, al final ya todo el mundo me regalaba gorra, y usé gorra. La risa que la gente dice es que, oye, pero te pusiste pelo. Ofi. Yo siempre tenía pelo, la gente que tenía pelo afro, bueno, ahora con gel no, pero afro. Y también te lo rapeaba. Rapeaba hasta abajo, porque para mí hace un calor horroroso, ¿entiendes? O sea, esa mujer que tiene pelo largo, man, esa man es una monstra, de verdad. Oiga, está con la de un blogger y la vaina. A ver, es que hace unos años, yo dije, mira, yo no uso más gorra, ya soy un señor, ya tengo que, parece un señor, ya tengo que, ya tengo que, y bueno. ¿Jubilaste la gorra? Me quité la gorra, bueno, también me las han robado bastante. Pero, y yo me preguntaba, cuando estabas ahí, que arrancaste la vaina, yo me acuerdo que el nombre La Pepa TV cambió, porque tú, creo, no sé si tú me dijiste que La Pepa era vulgar en otros países. No, La Pepa cambió, fue porque nos peleamos con Rafael, Rafael Wilson en esa época, y nos separamos. Rafa hoy en día es uno de mis mejores amigos, para mí es uno de los mejores productores de Panamá y todo, pero en esa época, yendo a tu tierra, tuvimos un, un altercado con Rafa, pero más que todo, no fue con Rafa, fue con la novia de Rafa. Que estamos allá, Ivaina. No vamos a hablar de la jele de Rafa. Estamos allá, Ivaina, entonces salimos con unas, unas modelos que eran acá, en un mall, Ivaina, proporcional, invitamos al hotel, invitamos allá con los tragos y la vaina, y después pedimos el busito para llevarlas. Y la novia de Rafa es que no les va a dar el busito. Y dije, tú eres la novia, necesito que eres el dueño del programa. La man poniéndose de atributos, que nos fuimos a llevarlas en las manos. Después hubo una pelea y nos abrimos y hasta el hermano de Rafa se fue con nosotros. Es que la novia influyó mucho. Por eso yo le iba a Rafa, joder, vivo Rafa. Hasta el día de hoy hay que decirle. Hasta el día de hoy. No, pero ya Rafa estaba bien, estaba con una man bien. No terminó con esa. No terminó con esa. Pero Rafa, hoy él trabaja con nosotros los proyectos grandes de producciones ya big, big, big de cuñas y eso. Y tenemos una buena amistad, gracias a Dios. Otra vaina que me gusta recordar, Buco, era cuando estaban grabando los segmentos del panameño. Esa vaina quedó como historia patria. Esa vaina, el término final de un funcionario, el panameño, están creados, bueno, hemos, porque yo me voy a hacer parte de esta vaina. Hemos creado, en verdad. Oli, de verdad, era como la mascota de nosotros. Sí, de verdad. Yo no tenía idea que tú... Yo era como el snack. Salieron bastantes con peladitos hacia huevos. En el segmento que estoy... Te hicieron un segmento que era, eso era en otra casa, dije que los niños de Mayin, Mayin estaba trayendo niños para Panamá. Todas las familias de Panamá adoptaban peladitos para Mayin. Y ellos dieron un buco porque decían que yo era así, no era mentira. Era que yo agarraba niños que traía del interior para el perfil de Navidad y los ponía a ver tele y era el microondas cada vueltas. Y entonces, eso lo sacaron, eso era un chiste y lo sacaron estos manes y yo era que los ponía a ver manes, bien cabrón. Ahora que me acuerdo. Sí, claro, si los sacaron al final. Pero era un chiste, o sea, empezaba a decir que solo que... Sí, pero era un chiste bien... Dice que solo que así... Haces eso hoy en día... Ah, no, me quedas a hacer, era un chiste. Y los manes decían que me jodían. Dice que usted es lo que hizo Oli, Oli, eso no se hace. Yo, ¿qué hice? Dice que no, que ya tu tío nos contó porque el Mae, el actor de la Cáscara Full. Dice que no, que Oli fue poniendo a los niños de Mayina a poner en la tele y era el microondas. Prendó días después grabando el segmento. Y Tony, Tony, mi tío, que lo amo y lo adoro lo máximo, Tony era el viejo verde. El viejo verde cuando estaban Pati, la chica, Yeye y la... Tengo un capítulo con Tony ahora con el Sugar Limpio, ¿no? Ah, sí, me dijo. Va a ser la competencia. Estamos, estamos... O sea, Tony, Tony, Tony. Man, Tony tiene mil segmentos en la Cáscara Full. De verdad. Y ya, es el de los reggeros, es el de la vaina de la... Tony iba a ser cura. Sí. Imagínate, ¿sabes? En el marido iba a ser cura y... Bueno, pero la verdad el man no se porta mal, de verdad. No, Tony, no. La hueca negra es esto. Sí, pero bueno, la vaina es que, que, man, eso me pareció muy cool y hoy en día, es lo que digo, pelados de hoy en día usan términos que salen de segmentos que ni siquiera han visto. La vez pasada, nosotros estábamos tirando el número de que... Estás en Bosnia. Ofi. Rakataka. Rakataka, es un término inventado por la Cáscara. Rakataka, sí. Yeye. Never in the Life, no, Yeye. Yo, Yeye es una canción, no, perdón, Yeye es una canción de la vaina de España, pero el término, Yeye, te recuerda a cualquiera. No, Yeye sí existía ya. Pero lo acuñaste con la chica Yeye. In the Life, eso lo inventó Miguelito. Eso está hasta mal dicho, pero... Ya es de Don Bosco, no la metió, ¿no? Y quedó ya así. Never in the Life. Hay bastantes cosas. Yo me acuerdo que cuando estaba peladito, porque esa era la época en que estaba empezando a darle duro al machete, que estaba Patti y la chica Yeye que nunca salía como la cara. Es que nunca salía la cara. Era de que... La gente siempre me pregunta por qué nunca sale la cara. Lo que pasa es que la tipa tiene que ser un super mega pai. Entonces, tú sabes que siempre hay un desgraciado. En la sala de México, no está tan bonita. Entonces, para que nadie dijera eso, nunca se le iba a ver la cara. Como los papás de vaca y pollitos. Como los bajaban. No, era más bien, yo me copié, fue más bien de ese programa que era el vecino que nunca se veía. Ofi. Ah, ese era el hermano que decía la vaina de los carros. Ajá, ese hermano que tenía tres hijos. Ajá. El vecino nunca se veía. Entonces, bueno, de ahí. Porque siempre iba a salir un hombre que fue, pero ese hombre es bien barbillona o tiene una quejada muy grande. O sea, ¿Y cómo se llama el crecimiento de las tres hiales? Las HP. Hembras poderosas. Hembras poderosas. ¿Cuánto contenido que sacamos, aquí tengo un minclibe en la vaina. ¿Cuánto contenido que sacamos en esa época hubiera sido posible sacar hoy? Con huevos, todos. Sin huevos, ninguno. ¿Y cuánto? Venga acá, yo tengo que hacer una pregunta. Lo que pasa es que hoy, mira. Cuéntame, ajá, eso te va a decir. Esto es algo que yo se lo quiero decir a la gente. ¿Cómo estás sobreviendo esta época de la generación de cristal y la guasón? Ahora mismo lo que hay escasez de clientes, porque muchos clientes le tienen miedo a esta gente de lo políticamente correcto. Entonces, se quieren escudar con esta gente, pero hay compañías grandes como Goya que no le tienen miedo. Claro, claro. Pero hay otras que sí. Goya, la de los frijoles en la pago. La que cambian de que a un Yemayma porque dicen que las garras, la que... Ey, man, yo nunca en mi vida yo vi a esa man como lo que ellos hablan que era la tipa... La cocinera esclava. Yo la veía como la man dueña de la receta. Entonces, ¿quiénes son los que ven el mundo así? Ellos. ¿Quiénes son los que están mal? Ellos. Ellos, total. Todos le cambian el concepto de la vaina. Lo has pasado en... Estaba viendo un video en YouTube que un man sale a la calle vestido mexicano, un gringo, y yo creo que me lo contaste y le dice a los gringos, Ey, ¿qué te parece vestido mexicano como Tacho? Y también me dice te das una apropiación cultural, eso no está bien. Y el más se va a un lugar mexicano y le pregunta Ey, ¿qué te parece? Ey, un chido, güey, están votando, me siento orgulloso de que seas parte... Cuando tú ves que a Justin Bieber le empiezan a escribir de apropiación cultural porque el más seduoso nos trae una vaina. Te quedas como que ¿en qué mundo estamos viviendo? Qué locura, porque ya esto es locura, ya esto no es algo... Y lo peor es que es una minoría pero que tiene el media, entonces se oyen grandes. Si la derecha o la gente, que somos muchos más, nos tiramos a hablar y a gritar, lo pagamos. Eso te iba a decir yo, por ejemplo, mira, yo te voy a hablar de gente que me rodea a full. Yo conozco gente que es obviamente que apoya a full por decir terminologías, porque afuera el capitalismo, que son derechas, que les vale barato esa mierda. Son maneras de vida en su vida y pa'lante. Pero los que, por ejemplo, ven algo malo, están todo el día en las redes, todo el día. Entonces, claro, una persona, como tú dices, una persona que piensa una vez así, está haciendo bulla y bulla y bulla y bulla y bulla y los que no, es como que se van a estar locos y listos. No tienen nada que hacer, tienen todo el tiempo del mundo. O sea, en Estados Unidos ahora mismo hay una nueva izquierda que se le llama. Son los peladitos de papás acomodados que quieren jugar a ser izquierda. La izquierda es muy bonita cuando la lees. Todo el mundo te va a tener tu igual. Eso en la práctica eso no existe. Nunca ha existido, nunca ha funcionado. Es diferente, tú quieres tener unas zapatillas que yo no tengo, tú quieres tener... O sea, si fuéramos iguales fuéramos robots. Claro. Entonces, estos peladitos que tienen todo, ahora ellos quieren jugar a esa izquierda. Y eso, al final son minis, porque son fucking minis. Y tú te pones en las redes y son puros haters. O sea, la palabra más fácil de esos peladitos hoy en día, ¿sabes cuál es? Cuando los papás o alguien está pasando por crisis por lo que estamos pasando es, hey, pero tranquilo, reinventate. ¿Cómo si eso fuera tan fácil? Fácil, sí. Tú puedes decir eso porque tú no tienes nada. Ni responsabilidades. No tienes responsabilidades. Pero dile eso a una empresa de tu viejo que tiene 40 años con un molino. Claro. O un man que ha sido obrero hasta los 60. Claro que hay que adecuarse a los momentos. Pero es muy fácil para alguien que no ha pasado. O sea, no pagan impuestos. O sea, su vida es en redes sociales. Tienen los activos listos. Sí, tienen la vida. Pero sale a la calle, saca... Es más, todos los lugares comunistas o de izquierda del mundo que son dictadores. Sí. Y no funciona. No es cierto que es bueno. No puede ser posible, por ejemplo, en el caso de los pelados, esto no puede ser... Y tú les preguntas, no puede ser posible que yo trabaje todo el día y tú tengas lo mismo que yo. Mira, yo siempre me peleo con el SunTrack. Yo tengo años peleando con esos manes. Y yo fui uno de los primeros que no le estuve miedo porque a la gente le tenía miedo, porque al final son una mafia. Pero hoy en día, cuando se tira uno y va contra ellos, ya la gente va y hoy en día ellos ya saben sus luchos en redes, ya no se meten porque se dan cuenta de la cantidad de gente que ya les cae. Y ya se dan cuenta que son unos charlatanes que lo único que hacen es estar ahí para chantajear a los gobiernos de turno. O sea, no es posible que tú armes un partido con 300 mil votos y saques 25 mil votos. Sí, claro. ¿Qué locura es eso? Entonces, tú tienes a esa gente asustada con un sindicato de mierda que lo que hace es robarle a... ¿Sabes cuánta plata tiene el Suntra? Una locura. Entonces, ellos hablan de oligarquías y vainas y eso es la monarquía más grande que ha existido en Panamá. Esos tipos tienen más de 40 años y ese uno el presidente y el otro el Saúl Méndez y el... ¿De qué estamos hablando? Entonces, ellos hablan de que no, que la oligarquía... Ustedes son unos reyes. Y bueno, tienen que despertar pero lastimosamente es como... como crea cualquier secta, ¿no? ¿Y cómo tú has visto... Y ahora que estamos hablando de esto, ¿cómo tú has visto el manejo del gobierno actual con esto de la pandemia y todo lo que está pasando? Yo pienso que... Digo, tú te das cuenta... Eso me da cuenta porque ahora que está aquí tu hijo y tú te das cuenta que tú cada vez que vas creciendo, o sea, que te haces más adulto, mayor, estás como que más despierto, más anuente a lo que pasa en tu gobierno. Yo me acuerdo cuando estaba Mireia, que pasó lo de los cartieros, de Punta Mara, de todas estas vainas, tú la escuchas como peladito y tú como que no estás tan presente. Cuando vino después Martín, yo me acuerdo cuando estaba el Toro y tú vas viendo como que va, de repente vino Ricardito, Varela, y tú te das cuenta de que, man, esta es una locura. Y tu hijo te dice que locura, Oliver, es que eso ha pasado así, así, así. Y ahora con el Pierdi, no sé, dime tú. Mi hijo me decía en la política no hay sorpresas sino sorprendidos. O sea, al final, si tú me dices a mí, todos son la misma mierda. O sea, al final, a ninguno le importa. En este país tiene tanta plata, tanta plata, que aquí no tienen que pagar por vivir. Así de, o sea, cada gobierno que sale aquí sale con billones. O sea, un presidente puede salir con mil quinientos millones en los últimos dos. O sea, lo que son mil quinientos millones en su bolsillo. O sea, y echó para atrás todos salieron con billetes porque al final la educación, mira, hay algo. Ellos no van, los poderes económicos no quieren que el pueblo se eduque. ¿Sabes por qué? Solo hay una razón. Porque ellos no saben si les salen hijos brutos que van a tener que competir con los hijos de la cocinera. Y van a perder todos los millones que hicieron por ahí. Eso es todo. Por eso que no educan. Aquí en Panamá es para que todos los colegios fueran como Harry Potter. Perfectos, perfectos. Aquí es para hacer lo de Suecia aunque digan que es izquierda, pero eso no es izquierda. Eso viene siendo una vaina que no existe realmente. Pero lastimosamente esos países también tienen sus contras que son depresivos a matar. Los suicidios más grandes del mundo están allá porque al final tú necesitas tener problemas en la vida. Tú necesitas el struggle, claro. Que todos están enfermos y voy a ir a este hospital y los estudios. O sea, los humanos son robots y al final eso no es lo que... Sí, claro, el struggle es súper importante y yo pienso que también parte de lo que tú dices es eso de que... Este gobierno... Disculpa, este gobierno se va a valer de que, bueno, el COVID nos jodió. Ya tienen la excusa perfecta del COVID. Mira, mira, mira al alcalde que tenemos. ¿Qué ha hecho ese man? No, sí, Foucault. Es una vaina que tú te quejas en más. Hay alcaldía. O sea, la alcaldía tiene un presupuesto millonario anual que independientemente haya COVID o no, se tiene que usar. Se tiene que usar, claro. O sea, aquí tú ves ministerios que tienen 90 millones al año, ponte, y devuelven disco 80 y ellos se sienten contentos de que, puta, devolvieron 80 y ahorraron. Ahorraron, no, imbécil, no invertiste y el otro año te van a dar 60 porque eres tan estúpido que no gastaste. O se lo devolvieron porque se lo repartan en otras cosas. O se robaron los otros. ¿Cómo fue al diputado este que le salió en estos días que tenía a la esposa, a la que esposa, a los hijos? A todos. A todos. A todos. Son 71 diputados que de los 71, 50 ganan lo mismo. Es como un millón y medio en el periodo solamente en ingresos. ¿Te acuerdas la 080, la ODA? Cada una de esas tenía más o menos como 150 mil mensual para cada uno de ellos. 150 mil mensual. Y después descubrieron dos más y ahora descubrieron otra. Esas son las que han descubierto. Imagínate que cada uno de esos manes tenga un presupuesto, si redondeamos bien y hacia lo loco, de 350 mil mensual. Sí, puede ser fácil. Es una locura. Y la plata está... Más lo que le pagan cuando levantan la mano para que pase una play. Demasiado. Cada vez que levantan la mano tú crees que ahí es chinchin. No, definitivamente y también otra manera que te iba a comentar era que yo pienso que también una manera por la cual no invierten en educación es porque mientras más bruto el pueblo es más fácil el populismo. Tú ganas con jamones, ganas con sí. Eso ha pasado toda la vida. Ganas con eso, pues. Sí, pero hoy en día yo creo que la población y por lo menos la gente joven y aunque suene feo es más bruta que nunca. Porque ni escribí, saben, en redes sociales. La otra vez en Estados Unidos dijeron algo, creo que fue uno de estos comediantes brutales ¿Chapel no será? No sé si fue él. Dijo algo como que esta era es la que más se está consumiendo contenido pupú. ¿Y tú sabes por qué? La gente le da likes a vainas que están malísimas y le pone ¡Ey, buenísimo! Porque es gratis. Oh, sí. Cóbrale un centavo a cada like. Un centavo. A veces la gente le da like. O sea, a veces tú ves vainas que tú te caes y que de verdad eso no está bueno y tiene un pocotón de la... Es la que es gratis pero cobra un centavo a cada like. Entonces, tú ves que todo va a cambiar. Entonces, es verdad, creador de contenido, creador, todo el mundo es creador de contenido. ¿Ustedes vieron el tipo en Colombia, el pelado que se puso prótesis? Ah, sí, a huevo, clase idiota, huevo. ¿Qué tiene eso de... El morbo, eso es lo único que está vendiendo, un morbo. Imagínate que se hubiera muerto la huevo en una operación. Por ponerse teta. Bueno, es que en verdad, digo, yo estaba viendo el otro día una vaina de la gente esta billonaria y de la gente que paga taxes también en Estados Unidos y también el conocimiento de la gente. Tú ves a los gringos estos también y a los peladitos estos y que no, ¿qué tal la vaina? ¿qué tal la vaina? Le decimos ¿dónde queda Washington? Y le ponen el mapa de Estados Unidos y no saben. Dime cinco continentes y le ponen 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 yo siempre he querido y se lo he dado bastante a estos políticos y es algo tan fácil. Tú agarras todos estos lugares así de barriadas y haces murales con muralistas panameños que son buenos y buenas y le pones el mapa mundi ahí o le pones las tablas multiplicadas o le pones las cantidades de culebras que oye la cantidad de pájaros ¿te acuerdas los envases de lata y leche ideal? ¡Oh, fíjate lo que llamo la vaina! Esto es esa vaina. Esos peladitos cada vez que estén por el barrio que van a estar viendo esa vaina todo el día o la otra aquí en Panamá no hay aceras tú agarras una acera y le pones tips sólidos a la acera y que América tiene tantos países o dos por dos no sé qué en las aceras la gente se pone a caminar aunque sea y se va instruyendo y se le dan como a cuatro diferentes políticos en su era y todos me dicen es buenísimo no les importa pero lo del mapa mundi yo lo quiero hacer inclusive en mi oficina porque estoy seguro que mucha gente ahí tampoco sabe países que caen en África o lo que sea y ahora como que Rusia se abrió toda cuántos países hay es una vaina que tú todos los días te levantas ves esa vaina y se te queda créeme se te queda si tú le preguntas a mucha gente dónde está Palestina dónde está Israel y te tiran como por allá como por y tú le dices a la gente y a la gente le preguntan a la gente dónde está Yugoslavia Yugoslavia al lado de Uruguay bueno Yugoslavia no existe ya y Uruguay yo le preguntan a la gente dónde está Guantánamo ofi no tiene ni idea es que también digo bueno yo pienso que en latino porque en latino yo fui en escuela privada pero en latino saben más que el gringo es lo que iba a decir yo fui en escuela privada pero yo hablado con gente que no fue escuela privada y todo en general el latino sabe buco porque el latino está como que muy aware del mundo brother no sé si es para saber para dónde vamos a ir o dónde queremos salir aquí pero el latino está súper aware de todo lo que pasa para dónde queremos salir el latino sabe de todo brother y es increíble porque por lo menos el panameño como cultura general sabe bastante pero yo que vivía en Estados Unidos el africano sabe buco geografía también yo creo que quieren salir para dónde queremos ir mira 80% del turismo gringo es interno y yo conozco yo que viví en Arizona y en Las Vegas y yo conocí gente gringa que ya tienen 50 o 60 años y nunca han salido de Estados Unidos ¿por qué? porque dicen que es peligroso la vez que estábamos hablando y eso pasa mucho en México aquí hay muchos mexicanos en Faiche en México tú le preguntas a la gente en muchos lugares ¿por qué tú no sales? dicen que no es que no tengo pasaporte porque muchos creen que el pasaporte es como la visa no sabes si te lo van a dar no sabes cómo es a mí me preguntaban que si para entrar a Panamá qué visa necesitaban entonces mucha gente de países grandes así que son gigantes 100 millones de mexicanos no sé 250 millones de gringos no saben nacen y mueren sin pasaporte porque no saben tú vives en Ohio Wisconsin tú ahorras y trabajas 2 o 3 años y te vas a Nueva York y tú vives a Nueva York y ese es otro país te vas a Pachicago otro país es que en cada estado es un país tú te vas por ejemplo yo no he ido yo no conozco me muero por ir iba a llevarme a Denver iba a llevarme a mi viejo este año y bueno el COVID literal ayer lo hablé invierno es lo máximo verano es el amor ayer lo hablé y lo dije le dije brother tú estás aquí conmigo no creo si me quisieron un lugar es a Denver y mis amigos que van a ver deportistas es el lugar en Estados Unidos donde más deportes al aire libre se hace y ahí tú no ves gordo es una arena impresionante la gente está full in shape pero es que tienen todo tienen todo ahí dije según lo que yo vi ahí dije por ejemplo en verano están dije para hacer bici montañera por la montaña para correr para remar ahí dije man gimnasio super top de locuras y muchos boxeadores entrenan mira este man Triple G entrenaba en Big Bear que eso es el A pero entrenaba en Big Bear porque entrenar en altura entrenar en nieve te da más capacidad física pero por ejemplo un man que se yo bro un man que no gana mucho gana mínimo en New Orleans o Miami ese man ahorra 2 o 3 años y se da la familia para Denver y es otro lugar es otro país pero tú dices a los gringos o un man para tal país se preocupan yo me acuerdo en el mi papá tenía la compañía de relocation y trabajamos con ingleses yo me acuerdo aquí llegaba gente vestida de safari y juraban que llegaban con chor chalequito ese chocolatito sombrero botas así que te rizaban a Tucumén y cuando tú lo buscabas en Tucumén con chancleta jeans lo que sea y lo montabas en un carro y más ahora que montabas en la Santa Costera o sea Corredor Sur bueno y dije pero what is this man hay gente que piensa que Panamá es bueno mira no me voy tan lejos a mi vida bro hace un mes que yo me fui porque yo tengo un trabajo allá también en los Estados Unidos y estaba hablando con unos amigos de uno de los de los socios allá y me dice yo le digo no estamos hablando de Panamá yo le hablo de Panamá y me dice que moneda usan yo dólar que dólar pero así como y que hay allá que no sé qué y que marcas yo le decía no es a Louis Vuitton en serio así como sorprendido tiempo que aquí es una selva y para Panamá es increíble Panamá tiene todo y te das cuenta el nivel de cultura de esa gente también claro totalmente entonces es lo que digo yo no puedo decir que soy ignorante pero es que la misma la palabra ignorante es que no conoces de algo todo el mundo es ignorante y tan super self absorbed yo soy de los que siempre no se ha habido preguntas a mi no me da pena preguntar todo el mundo nació sin saber nadie sabe todo tampoco puedo como él y yo tú no puedes jugar un pez por su habilidad de atrapar un árbol tú no sabes diferentes cosas y vainas y mi viejita mi mamá se va a cabrear se va a cabrear porque la cosa de decir viejita es de mi edad es de mi edad vaya la verga me va a putear bueno mamá la cabrea Javier eso tiene que editarlo ponle una baila ahí bueno la pena es que el otro día mi mamá está hablando con si las amigas van a ver esta vaina sabes que me sapió estaba hablando de que estaba hablando con las amigas que tienen así pelados 18 17 y estaba hablando como que uno de los manes son tres hijos que tiene la amiga mi mamá si la amiga no sabe qué es con ella y aparentemente dos hijos son muy inteligentes y uno es como medio bruto pero mi mamá es una amiga bien inteligente a mi mamá la bota le dijo y qué mal lo que pasa es que de repente tu hijo tu tercer hijo no sé si el tercer pero el que tú dice que es bruto jamás te falta decir el nombre del pelado el otro lo que pasa es que los niveles de clasificar a la gente aquí es de doctor y abogado por eso entonces qué pasó la man como caló con el pelado lo metió man lo metieron a vainas de arte el tipo es un crack pintando el tipo empezó a pintar ahora la mamá tiene un billete la mamá le montó un área como con canvas el tipo está es lo que te digo lo que tocas así jugan a la gente por el peor error que tú puedes hacer es comparar a tus hijos no decían que tú eres un loco piedrero drogadicto cuando estás arrancando el programa no piedrero y drogadicto nunca lo dijeron el día está inventando lo que él pensaba a mí esto lo va a decir a ti lo que pasa piedrero y drogadicto y mi hijo está aquí marihuanero tal vez pero piedrero y drogadicto no entera pero si man esa vaina esa vaina a la gente la juzgan por cosas que está mal mira mira fernando es pasarlo para la inmigración de eeuu porque parece un dominicano traficante siempre me paran allá pero me dijeron era que porque iba tanto a colombia porque después tengo un paisito en medellín no no yo le dije porque es que me quedaba barato no 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 acá me sale acá me sale más barato sí pero y cuéntame una idea volviste a meterte más en la gácara te vi tuviste un tiempo fuera no fuera pero de verdad sí tuve un tiempo fuera y la razón yo creo que era porque estaba buscando otras cosas de negocios y eso pero eran 25 años entonces necesitábamos meterle de lleno traje a mucha gente de la época nosotros inventamos un par de segmentos ese el tito roja era porque yo siempre pasaba por ahí y decía esta gente es una corporación esta gente no son los vendedores por ahí que están vendiendo tienes una vaina bien detrás que hay un capital y un billete esta vaina y eso me hace un billete no te creas 100% y el sugar limpio por un pasero mío que es algo muy actual ese tema de los sugar da di algo pero es que el man se levantó un paisito y el man no tiene plata y la típica dice que tú eres un sugar pobre lo que tú eres entonces cuando el man me contó y me dice el sugar pobre está buena la verdad es que ¿sabes quién lo iba a hacer? eso no lo sabía nadie la sesión Gadelove esposo de Karen Schalmer Karen Schalmer me escribió y me dice eso es la sesión y yo me divorcio y Sion dijo yo quiero hacerlo y la hermana de Karen está ahí le dice pero deja que lo haga tú has hecho tu carrera en televisión y el peludo tiene aspiraciones en televisión ya está a punto de morir porque ya tiene 80 años mentira enteración salud tenemos 60 pero el man quiere ese actor dice que le hicieron un boicote en la casa a los hijos y todo un intervención hay una que está en el otro canal en Seguración cada 13 lo hacemos pero no Sion cabreado el man el man es que bueno David no lo va a poder hacer pero no le pongas sugar pobre ponle sugar limpio que suena mejor como este día yo estaba con unas amistades y estaban hablando eran unas peladas con las que estaban y estaban hablando no porque ya sale con Pobriccio y dije que por fin y dije que es Porfirio y dije que yo escuché mal que Pobriccio y dije que Pobriccio y dije que eso es que de pobre es un tema muy actual es que las peladas está una emprendedora las peladas son emprendedoras y ya se dan cuenta lo que pasa es que tiene a Kim Kardashian y a todas estas manes acá y ya dicen yo quiero estar allá tal vez no los millones pero un par de miles hay un par de huevos que de verdad caen en la vaina que no tienen ni un dólar pero ellos se hacen ver que tienen y jamás van a tener un payasillo pero man eso eso de los sugar daddies man ya es un ruro de sugar daddy la gente se equivoca no es un viejo con plata es un viejo guapo con plata bueno aquí en el segmento Jaime no es el que tan guapo pero es un estándar más o menos porque las peladas me han dicho no no sugar daddy no es cualquiera nosotros son pero que un sugar pero tu sugar es un paquillo que puedo sacar capacidad tú has visto que hay una página de internet en España que se llama connecting algo como se llama donde tu metes tus necesidades y el sugar que esta afiliado a la pagina va a ver una lista y escoge y al revés también un hombre puede meterse y busca una sugar mami y así abierto normal nosotros hace un capitulo que el sugar limpio el man ya estaba cabreado ese sugar limpio y el man ya que sabes que yo me voy a conseguir una sugar mami pero te ves una más vieja entonces el man ya se conoce el camacho ¿dónde las ha busqué? en los casinos y se va al casino y conoce a la vieja entonces macha era el que estaba jubilada de la ACP y el marido era del árbol o sea que el marido murió ahí le daba la pensión claro gringa este man estaba viviendo y estaba esperando el 15 el 15 era el día la vaina y estaba en el que los 10 y el man comprando el que chiguisito y el man saliendo en la cinta costal con el man y el 15 el man es que le voy a dar para llevar porque yo mismo la voy a acompañar a buscar el chequeo el man le dando una tanda y la mata la vieja se muere la man sale del cuerpo y le dice te comí y de comido no hay es que eso puede pasar eso es lo malo de tener los chugares esto que nosotros nos podemos morir en cualquier momento viejo y que otros termos tenemos tenemos el versus versus lo quitamos por un tiempo porque los manes para mí es de odiarse pero cuando nos llames es que vamos a unir los dos para una discusión yo con ese man no me voy a estar yo con ese man lo voy a pegar no me voy a pegar lo que tienes miedo que tengan tu pan en la cara y el último que hicimos fue el de Margarito con lo fresh ahí faltaban neuronas así que yo te iba a preguntar que locura yo me imagino que tener esos dos es una habitación es una idea rara no fue una locura mira nosotros yo vengo con un segmento ahora que es como el bebuy tóxico sacaron unos pelados bebuy asqueroso el bebuy tóxico que el man le habla y que agarra el celular hay algo busca no se que y al man también pero yo quería hacer algo como que el perro y la tóxica tú te imaginas un perro andando con una tóxica eso debe ser quien gana el segmento porque eso es para matarse claro una tóxica y un perro el perro borrando y la tóxica una vaina eso es rapidez mental tú no quieres darle consejo a David porque este man ha andado con unas guiales tóxicas hermano se la buscan todas tóxicas hermano es que mientras habla yo tuve una no no tú imaginas la vida de Fernando Fernando tiene que está dándole clases a peladas que están súper buenas a noviembre no 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 tú tienes que ir ya 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 yo estoy comprometido ya ahorita sí pero yo te puedo echar el capítulo este está hablando y que Fernando es una porquería es un churro por favor es un churro en su época adelante porque ya se casó el señor si quiere te vos estamos a escribir contigo tú puedes tú puedes mandarle los e-mails te voy a enviar vaina este es un pasero que el man mirate la locura hasta donde llegaba mandaba con una tóxica y el man tenía fotos de él en distintas ropas en distintos lugares en distintas vainas eso es cuando empezó el celular o sea cuando se empezaron a mandar ¿dónde estás? aquí o sea el man yo decía que el man tiene una galería va a ir para mandar pero se la cago en una le mandó dos veces hasta ahí llegó el man dice que todo era perfecto y el man la guardaba yo me acuerdo a mí una vuelta me agarraron dormido me abrazaron me agarraron el dedo lo pusieron en el celular para desbloquearlo me paré como a las 3 horas me había resuelto el celular obvio para ese tiempo yo me portaba súper mal no no y cuando me levanto ya yo sabía que ya había visto mi celular y no yo le dije ya como era bien tóxica yo es que me agarré nomás si no para seguir durmiendo y así fue yo ahí chau el man está con el celular y la tipa dice dame el celular con quien está no toques nada dame el celular el man dice hermano podía hacer no te muevas dame el celular el man dice el man le da el celular el man se para y el man se va se va como para el cuarto y de repente el man tuve que viene con la maleta saliendo ya voy para adelante que vaya a saber estás hasta la huacha no mira te hice una pena te hice una pena el con el tema este de bueno yo me acuerdo cuando yo estaba con Quique el primero Quique tú también lo conoces man estábamos en Blockbuster de Villa Argentina cuando había Blockbuster y él tenía un celular LG no me acuerdo que carajo era y yo dije el man dice ¿qué tocas a hacer? el man dice no que mi novia me queda preguntando dónde estoy y yo dije ¿qué pasó? el man dice no que tú le pones una foto a la diálogo con el celular ahora sí yo dije estás loco era un messenger y yo dije Chucky ¿cómo tú le has mandado una foto a tu diálogo si la mamá vas a ver? el man dice bueno es que ahora se puede yo dije está bien está bien pasada ¿cómo tú mandas fotos? en Blockbuster estaba yo con él yo dije Mosh el location cuando tú vas mandame tu location para saber cómo vas manejando a mí también me hicieron eso esa vaina y cogí una ruta que no era nada por el Dorado que tenía que coger era por el otro lado ¿qué tú haces por allá? no y hay mares que ponen GPS sí por eso una vez por el carro el carro la vaina está así esa fue otra que le hicieron una yala una yala un man dice no que los carros son de la compañía así que todos los carros tienen GPS y también hay tipas que contratan vainas de seguridad ¿sabes quién era seguridad? ¿cómo se llama? privado vaina esta detective privado ¿te acuerdas el Goofy este que cantaba que mandaba los videos todos locos a la cáscara ¿cómo se llama este man? ¿cuál breve man? no, no, no este man que cantaba puras canciones locas que nosotros ajá ¿cómo se llamaba? pero la canción ¿cómo era? él tenía un apodo que era su él decía sí, sí, sí bueno este man él más es detective privado pero en la vida real y abogado bueno él tiene tiene varios Juan tiene canciones pegadas nosotros le pegamos un par de canciones en la cáscara ¿pero qué canción una? el loco para mí el chico para ti soy yo el chico para ti soy yo busca la paella ¿quién? el chico para ti soy yo ¿cómo se llama este man? ¿cómo se me olvida el nombre de este artistazo panameño? bueno la vaina es que él me es detective privado y un día es que el chiste tiene que ver con el nombre si no él no así bien la anécdota si no con el nombre el chico para ti soy yo ¿cómo? veraja marco veraja marco veraja yo estoy viendo canal 11 y yo veo marco veraja tienes que poner el video un pedazo del video del chico para ti soy yo aquí yo estoy viendo canal 11 y de repente yo veo que hay un man en sombra en silueta detective privado marco veraja y el man ya tenía canciones y todo con videos ¿a qué ponen ese man en silueta? qué locura es esta el man es detective privado y el man es artista esa escena de ese perro y de las tóxicas en Panamá es complicado en Panamá todo el mundo se conoce el país es tan chiquito ¿cuál es el momento que más se llaman en el chico? ¿a qué hora? yo que medio día medio día clarito la quemadera de oficina está a otro nivel yo he visto que yo tenía yo bueno nunca tenía esa necesidad ¿de qué? porque hay gente que va a almorzar al push ¿quién va a almorzar a un push? sí porque yo conozco gente la comida con pelo no y no van a comerse y no van a comerse sino que por ejemplo son gente te lo juro oye por el amor son gente que ya tienen mucho tiempo juntos mucho tiempo juntos y están casados o tienen pareja y ya podemos oye jueves pues ya no quieren comerse pues ya se comieron ayer estoy cansado pero como no se pueden ver en ningún lugar piden delivery y van al push y comen en el push ya eso me suena a algo eso es de año de año no 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 de año primero el que el que hace eso ¿a quién se lo va a contar? ¿sabes a quién le pasó? a nuestro friend a nuestro friend ahora quiere quemar a nuestro friend así o no si tenemos un friend un friend está loquísimo el man ya estaba cansado lleva años con la guía la guía estaba con un guía el man ¿sabes por qué? quiero ya como un push es que el man también se comía su guía en la noche a veces tú ya estás ya estás cuereado una pregunta ¿tú crees que los push no tienen cámaras? claro claro que tienen yo meto un par de cámaras que en los viajes con el frenes estamos chupando y llegamos a ver quién está en la ponchera tienen que tener y por seguridad y tal vez son porno stars que en Ucrania hay una por allá bueno van a con internet ya no puedes vender esa vaina ya no puedes antes se venía antes sí antes aquí aquí hacían rant on porno en Panamá hacían rant on porno porque yo me acuerdo que tienen un friend que el trabajo hay a la hora Miguelín saludos mi friend lo contrataron el era de diseñador y editor te vamos a contratar por una empresa de porno aquí en Panamá el trabajo de él era ver las pornos la edición final como decían él y el man eran ocho horas de ver porno pero tú no escoges tu porno y un día el man llegó a la casa y el man dije chata foco mi trabajo quiero ver que consigo pero que sopa me han dicho a mí me tocaron cuatro horas de porno gay de chombos y cuatro horas de porno gay de enanos el trabajo de él es ver la porno entera solo para que no haya la enana aunque sea la enana y el man dije man cansado no puedo y era man y como se mamaban en el league los manes porque él tiene que ver eso para que no haya ningún feo en edición o en audio el trabajo de él era ver el supervisar la vaina final y el man la enana era porno y era más cortita chucha si era eran eran gay pornos está foco pero le pagaban billetes era un billete es el trabajo perfecto de todos los ninis que hay ahora pero lo que si tú llegabas y a ver porno la pena que el man cuando me lo contó yo dije chas que nivel te van a pagar le pagaban 1200 palos y es que locura te van a pagar mil no lo puedes por ver porno y si man claro tú te imaginas voy a ver pura porno que me gusta no señor es lo que toque nosotros cuando estábamos pelados una vez con el blockbuster no el blockbuster eran los gallos por ahí en mi casa y había un man que era el que alquilaba la y todos eran peladitos 13, 14 años y el man va alquila la porno y ya éramos como dos en la casa del exitor un paseo nosotros y el man mete la vaina y de repente hay un man con un casco y vaina y la mano aquí y todo el mundo con el pringuini y de repente dos hombres ah pero vamos a verla ya no importa hoy en día es maricón desde ahí salió la vaina todo el mundo así ya es que vamos a verla ya pagamos los 3 dólares el mandique ese mandique esa película dice que está buena alquílala pero las manos y la vaina ah no después nadie la quería devolver que lo que es la vaina que locura esos videoclub todos eran como piratas si te das cuenta y ellos copiaban la vaina si te das cuenta porque acuérdate cuando estaba también antes de Blockbuster tú veías a los manes copiando los tapes con otra otra vaina el derecho autor se lo pasaba si eso no eso era imposible brother y hoy en día también pues van a 3 50 centavos por no rebobinarla si me acuerdo que me llamó Blockbuster que mi vieja no volvió una película di que Oliver usted debe 300 mil dólares en vaina y yo di que no es actual porque cada día eran 4 dólares y se perdía se perdía porque yo no sé por qué no voy a pagar porque usted van a quebrar en los 90 yo no sé por qué en los 90 tenía monteros porque tenía como 3 monteros en la casa las chocolates de cambio y yo me acuerdo que se perdía una montero de mi viejo y me dijo usted debe 400 y pico dólares y tú llegabas y yo no me pago eso y bueno bueno está bien denos 10 dólares ya 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 o sea eso era así porque así es que ahora tenés que hacer los bancos ahora te voy a decir una verdad que los bancos vengan con esa vaina de cobrar que la gente panameño yo creo que el 90% no ha entendido que el banco nunca va a dejar de ganar 100% nunca de cobrar los intereses lo que hizo fue que tú no pagaras y que lo que debes ahora lo vas a tener que pagar en 2 años con otro préstamo porque eso está en vaina chiquita nadie entiende esa vaina por primera vez el panameño así se va a tirar a la calle mira lo que te digo en esta vuelta la gente se va a tirar a la calle y ahora hay que ver si los bancos realmente se van a poner la mano en el corazón porque los bancos tampoco son administradores de bienes reposeídos no van a poder con tanta vaina hay que ver y el que tiene plata se va a hacer japa y va a comprar de todo el 99% no tenemos plata así que vamos a tener que estar como la reacción en Estados Unidos obviamente que esa vaina pasó y hay que aprovechar pero yo estoy en el tema de la economía siempre ha pasado una cosa están los que lloran y los que venden para que no lo haga por la economía mira como este es que mira te voy a decir una cosa y yo estoy muy orgulloso y bueno la coca cola se lo tengo que decir a Femza Pauten yo estoy muy orgulloso del podcast con Fernando y Javier y todo lo que hemos trabajado porque primero que todo no no o sea es lo que yo le decía a este man y le digo a todo el mundo que venga yo odio las entrevistas televisivas yo pues cada vez que llevo una entrevista que me daban 5 o 10 minutos de un programa yo llegaba te preguntaban y que tal la pelé que tal la vaina no importa lo que tu respondieras no le interesaba que te entrevistaba y venía la siguiente pregunta ¿sabes? era como protocolar es que ya venía a formatear ajá y era como que entonces como que tu entonces yo dije man brother hay tanto que hay que contar hay tanto que hay que hablar fuera de la porque que tal David bienvenido cuéntame las mejores entrevistas son las que estas hablando con el tipo antes de la entrevista si si que saben que tan que bueno entonces esto lo montamos a palabras esas vainas diferentes por temas diferentes porque man a mi los comentarios que me han llegado porque son estos temas que nos vamos y nos perdemos o gente dice que yo no se vea que David pensaba así o algo ajeno a la persona porque ahí está ahora es que no se vea que David era gay ahora es que no se vea ahora es que no se vea que David era gay como tú cortas el trailer tienen que poner que si yo estaba con mis amigos se nos ponen chivo y si la mano era porno gay y yo soy gay y después de que esa es la promo y después de que y nos vamos a tirar pa la calle y nos vamos a tirar pa la calle y nos vamos a tirar pa la calle con la canción de Marco Vera el chico para ti soy yo esa canción si no la he escuchado no fue un one hit wonder porque el man metió otras más el man tiene como siete de locuras y el man es que tú no te sabes ese cuento nosotros jugamos y que póker lo viernes ¿verdad? en la oficina vamos a póker lo viernes el man me llamó y que Davis eh eh tengo otra otra canción y que Marco ya ahí no puedo estar poniendo esas canciones porque TVN me está regañando yo me la ponía al final del programa TVN me está regañando entonces me llegó un día y que brother te doy cien dólares pero que la pongas y yo estoy jugando póker está jugando era como veinticinco la jugamos nosotros y por donde y yo dije bueno trae los cien dólares acá pues yo me trae los cien dólares y puse la canción después el man siempre y me dice Davis tengo otros cien dólares eso era la payola eso era la payola yo al final yo lo llamo hey Marco no tiene más canciones pero se pegaron un par el man tiene como hay como cincuenta y cuatro videos tiene videos es que los videos si la canción es loca tú no has visto los videos Marcos verá estamos pegando al man es más vamos a pegarlo Miguel Miguel Esteban tiene que ponerlo al final Miguel Esteban le ha dado mucha promoción y nosotros éramos los promotores de él él tuvo él tuvo casi como Océano cuando se fue a México a una semana de pegar o sea él tuvo ahí a una zona de morir pero un productor como el Chombo lo hubiera agarrado se me tuvo una estrella es más yo hago la invitación a Sech que invita a Marcos Veraja que abra una canción que abra tú veas que Sech tú que no estás viendo mira la cámara dile Sech el chico para ti soy yo deja que Marcos Veraja cante una canción una sola canción en un concierto tuyo Sech yo te echo un cuento ya sabes Sech BCA lo que nos están viendo dímelo Flow toda ese crew David le manda un mensaje por favor yo estuve a punto en una feria de rumba hace un concierto te lo juro que se iba a llenar era Marcos Veraja como artista nacional estaba tú te acuerdas uno que era como de Nicaragua uno fullito de aquí no era como nicaragüense era como un loco marciano los peruanos Wendy Sulca la Tigresa del Oriente y el Boliviano del fin hasta el fin esos cinco manos yo los iba a traer tenemos Power Rangers mira te lo juro por Dios que la gente iba a pagar 15 palos por ver a esos manes que hace el concierto esto es decir ahí tienes que meter éxtasis obvio porque eso lo hace normal pero es más deberíamos hacer eso si podemos hacerlo todavía no se puede entrar gente hay que esperar diciembre yo creo que en fin se puede hacer esa banda aunque ahora los precios del fin no se como están pero están caritos al final la Tigresa ya es Paciera yo tuve algo con ella así que yo creo que como una chugar mami hay que traslante que se muera porque esa mañana ya está como en los 90 y pico si puede ser el último concierto como publicado así pero si yo iba pero pudo haber sido el último partista nacional Wendy Zulca perdón Marco Veraja Marco Veraja Marco ya sabe el chico métanse a la cuenta de Marco métanse a la cuenta de Davis métanse a la cuenta de la cáscara y bueno ya tenemos una hora un último mensaje que quieras darle al país que jugó que sigan sigan moviéndose ahora mismo el que se queda parado se queda ahora mismo sé que la cosa no tan fácil es para todos pero yo creo que hay que echar para adelante y no le echen la culpa a nadie uno mismo búsquela hay que búscala sí bueno señores el episodio 25 de Davis va a estar de vuelta en el 50 vamos a ver si traemos si para el 50 traemos a Marco Baraja también Veraja perdón no es Baraja es Veraja jugábamos póker pero no es Baraja es Baraja Marco Baraja y bueno vamos a ver que sigue gracias muchachos gracias quiero ser más que tu amigo si te gusta la velocidad y la música todo dar el chico para ti soy yo vamos a ver que mañana